El perón dice guau guau, el gato dice miau miau a la niña linda, Nancy y Tervide lava los platitos, usa los deditos, lo deja limpiecito, Nancy y Tervide, Nancy y Tervide tiene dos hermanos, los quiere tanto Eddie y Ricardo, Nancy y Tervide, besa mamita, abraza a su papito como un osito, el perón dice guau guau, el gato dice miau miau a la niña linda, Nancy y Tervide lava los platitos, usa los deditos, lo deja limpiecito, Nancy y Tervide quiere chocolate, El perón dice guau guau, el gato dice miau miau a la niña linda, Nancy y Tervide lava los platitos, usa los deditos, lo deja limpiecito, Nancy y Tervide, 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 el perón dice guau guau, el gato dice miau miau a la niña linda, Nancy y Tervide, Nancy y Tervide, Nancy y Tervide, Nancy y Tervide, el perón dice guau guau, el gato dice miau miau a la niña linda, Nancy y Tervide, Nancy y Tervide, Nancy y Tervide, Nancy y Tervide.